Su gran retorno Con la calidad y experiencia Luz en dedo Llora, llora maldecido Llora por tu desengaño Llora, llora maldecido Llora por tu desengaño Convencido de andar por el mundo Ahora quieres volver a mis brazos Convencido de andar por el mundo Ahora quieres volver a mis brazos Vete, vete, vete de mi lado No quiero verte ¿Por qué eres así? ¿Acaso no puedes perdonarme? ¿Por qué mujer? Un error en la vida Cualquiera comete por ilusiones Vete, vete de mi lado Vete, vete, vete de mi lado Vete, vete de mi lado Te burlaste Vete, vete de mi amor tan noble Me engañaste Con otro cariño ¡Vamos con la fuga! Vaya que suegra bandida Vaya que suegro perverso Quería usarme veneno Por separarme del cuido Vaya que suegra bandido, vaya que suegro perverso Quería asarme veneno, por separarme de ti ¡Ay, suegra, suegra! ¿Por qué te metes en la vida? ¡En la vida de una pareja feliz! ¡Y nos vamos a la hermana República de Argentina! ¡Oliver Estelo! ¡El popular Conchadito! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Y en la ciudad heroica Tacna! ¡La gente de Cetico! ¡Carlos Heroso Tamayo! ¡Y Piotrita Centeno! ¡Rompiendo esquemas tradicionales! ¡Más allá de un sentir limitado! ¡La sensación del amor cósmico, luz entero! ¡Ay, culebrita, culebrita, venenosa! ¡Ay, culebrita, culebrita, venenosa! ¡Con tus venenos has matado mis desesperanzas! ¡Con tus venenos has matado mis ilusiones! ¡Ay, cusqueñito, cusqueñito, mentiroso! ¡Ay, cusqueñito, cusqueñito, mentiroso! ¡Ay, cusqueñito, mentiroso! ¡Ay, cusqueñito, mentiroso! ¡Ay, cusqueñito, mentiroso! ¡Con mucho cariño, para ti, Rita Michu y Baltazar ¡Por esa linda tierra de Quinche! ¡Ya huyo! ¡Con la sonrisa de tus labios, mentiroso! ¡Con la mirada de tus ojos, hechiceros! ¡Cautivaste a mi vida con tu cariño! ¡Cautivaste a mi vida con tu recuerdo! ¡Ay, guaracino, dueño de mi amor! ¡Qué cosa me has hecho para quererte a ti! ¡Ay, llame lleno, dueño de mi amor! ¡Qué cosa me has hecho para quererte a ti! ¡Vamos, botancas! ¡Callejón de Guaylas, callejón de Conchucos! ¡Se goza, se goza, se goza! ¡Con Luz Centeno! ¡Hernán Grisóstomo y Señora Esposa! ¡El Gordito de la Mazamorra! ¡Vive la vida, vive la vida! ¡Vive la vida, vive la vida! ¡Señora Olvida en la Guna Rubina! ¡Y toda su familia! ¡Con alegría, Jaime Ponce, goza la vida! ¡Hasta morir! ¡Claro! ¡Contigo, contigo, contigo, contigo! ¡Luz Centeno! ¡Ya huyos, ya huyos, ya huyos! ¡Gracias!